y bueno muchachos bienvenido a un nuevo vídeo para acá en este vídeo les voy a mostrar una bicicleta montañera transformada para hacer esto entonces acompáñenme a ver los componentes que tiene y como se ve bueno muchachos aquí la tenemos una on-try marco on-try como lo pueden ver ahí es bueno muchachos ahora vamos con los componentes que tiene acérquense por favor para que hagan bien o sea que tiene un timón moda espiga jumper los frenos mtv 200 normales llantas maxis una suspe normal este fue la supe que vino con ella es bueno muchachos vamos con la parte de atrás tiene una pacha de 9 velocidades un tensor altos tiene biela centro hueco chimano tiene un disco 160 normalito y tiene los pecs ya les había dicho que tiene las maxis tiene una velo este es el mismo tubo que trae cuando uno compra la bicicleta todo normalito pero aquí yo compré la velo y se la puso y aquí la abrazadera normalita y este baldafango exótico para que con estilo son dos cosas sencillas que tiene son cosas sencillas que tiene y bien también tiene el freno de disco alante y súper exótica no necesitan muchas cosas para transformarla solo ponerle cosas de esto en estas son cosas de esto sea de más alta gama porque si compran la bicicleta y la usan pase esto que así como viene eso se va a dañar en un día entonces no queremos eso usted le tiene que comprar estas peces no exactamente le tienen que comprar estas mismas no comprenlo como ustedes puedan como tenga el presupuesto como les dé entonces ahora vamos a utilizarla para ver qué tal está y yo les voy a decirle si está buena 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 o si está mala 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 vamos para allá qué creí hay muchachos se sienten muy entornos acá ah y la la o y y , y y , y y y y bueno muchachos la bicicleta quedó 10 de 10, se maneja muy bien muy estable todo, lo único malo, lo único malo es que como muy o sea el ring es 29 el ring es 29 y vean, queda muy cerca de la biela entonces cuando uno lleva pie aquí y uno lleva pie aquí el pie de uno como que pega aquí a veces cuando uno dobla la dirección así pero del resto brutal, brutal, brutal esta 29, ya saben pueden comprar una bicicleta normal así como viene e irla modificando para esto pero cualquier montañera se puede modificar entonces ya saben espero que les haya servido este video cualquier cosita me lo dejan en los comentarios y chequeen los videos que están en el canal que son videos de como hacer trucos para que aprendan y se vuelvan unos araganes ya ustedes saben, suscríbanse hey, bueno muchachos vamos con los componentes que tienen vean, tienen un Timon Moat de 9 velocidades de 9 velocidades un Timon un tesor 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 un tesor